Hola, mi nombre es Sofía, soy de Alemania, de la Universidad de Pforzheim, y aquí estudio en mi sexto semestre, Negocios Internacionales, y me ha gustado mucho mi estancia en la Universidad de Icesi, porque hay cursos muy pequeños, entonces hay mucho contacto con los profesores y también con los estudiantes, tanto extranjeros como colombianos, y también me gusta mucho el vínculo entre la universidad, la parte teórica, con la práctica, entonces, especialmente para mi programa Negocios Internacionales, hay muchos eventos de mercadotecnia, por ejemplo Sinergia, que se ha organizado este semestre, y también me gusta mucho la oferta cultural y deportiva que tiene la universidad, obviamente para bailar la salsa, por lo que Cali es conocido, y me ha apoyado mucho la universidad también antes de venir, para escoger los alojamientos y el viaje del aeropuerto hasta acá, y en general he tenido una muy buena experiencia. También la ciudad de Cali es muy recomendada, porque hay mucha naturaleza, mucha oferta de museos, de actividades en el tiempo libre, y me gusta mucho, y se los recomiendo a todos.